Un estilo crudo como el mío no lo encuentras Dejo de que te folle, aún así oyes mis letras El rap sube torcido porque tú no lo respetas Rompo instrumentales mientras voy cumpliendo metas No busques sentido a ninguna de mis frases Sigue los compases y siente la chulería Vos daría mensaje pero no tengo saldo Lo hago como yo sé porque sé que yo lo valgo Me salgo en cada párrafo, brazos de alto calibre La sala sí que vibra, mi estilo es increíble El tuyo inaguantable Seneca es el que vacila Todo lo que digo lo respalda la egoía No me vengas con tus raps, tus raps son porquería Vente pa' la boquería, seguro que te destrozo Te estás acojonando porque sabes que te pulo Segundo tomo de Freedom Riders en tu culo Cuando la presión aumenta el conflicto se vuelve inevitable Cuando calle a quien habla, hablará el que más calle Porque el silencio otorga mientras nubes se deforman Porque otro te plantará cara y usará tu horma Así como tú juzgues a la gente Tú serás juzgado pero el juez estará ausente Después no te quejes si no estás de acuerdo La vida boomerang y en tu caso es un boomerang hambriento Abierto a toda posibilidad de acuerdo Jugamos a darte por culo siempre que queremos Lo veis, siempre controlando los factores Le damos hormonas a las letras y salen letrones Esta puta conexión contra MCs de Kita y Pong Presentando Freedom de manera diferente Street Bomb Compongo sin complejos, alegoría y dos SP se os ve de lejos Dueño de mis textos, de mis sueños Si no cambiaría ni uno de los míos Ni por treinta de los vuestros, ¿ok? Queda claro entonces el nivel Novatos quieren ser grandes y van con la L de Nobel Corren como Forrest mientras me voy a su boli Tú eres un clon y morirás pronto como Oveja Dolly Mi recital llega a su fin A los raperos Dirty los voy a dejar click Seven, Ártico, Seneca, Método La conexión funciona, no hace falta más preludios Los SP y alegoría en tu núcleo Ideología política, hacer votar al público Seven, Ártico, Seneca, Método La conexión funciona, no hace falta más preludios Los SP y alegoría en tu núcleo Ideología política, hacer votar al público Puedo despertar de este sueño tan real y olvidarme Pero tú MC, tú vas a recordar que Me puedes subestimar a este David Sendo Goliat que punte pa' mí Yo con este puto afán de superarme Yeah, dale, divide y vencerás, ni más ni menos Come champán, me vea el scratch y brindemos Somos teloneros de Dios y le cantamos a esa diosa Método Ártico, la vele prosa No me seas osa, dame el fuego que estoy blanco ¿Qué me vas a decir si yo fumo lo que planto? Llanto, se escribo libremente un libre canto Se exhibe imprescindiblemente amor Y mientras tanto, llevo a mi manera lo de ser cupido Tan tupido, de flechas del olvido Yo escribo por la libertad, amigo Freedom Riders, ya lo sabes, tío Propago fuego en el renglón, alegoría 2 SP Aprendí duda, gran poeta, es deruda y no tú, os quedáis mudas No son tías, sino MCs como puta Se callan a la espalda y lo que escriben por detrás lo tachan Estoy en racha como el Barça Tu trayectoria solo es una mancha en tu historia Yo tengo un arsenal de rap en mi cabeza Si te soy sincero, seré sincera aunque te mienta, nena Esto es pimienta en tus oridas, luego escuece Yo soy así porque te lo mereces, tu vida es trece Martes, no eres malo, porque los malos de verdad solo salen un viernes y también es trece Los buenos siempre tienen mala suerte, voy de frente ausente al precipicio Si la evolución va para detrás, somos el planeta de los simios El rap merece un sacrificio, el rap es vicio, amor a una cultura No son billetes ni putas en limusina Si quieres jugar, aprende las reglas, los trofeos son para las vitrinas Mis oraciones son plegarías que no van a misa El rampero ya no da risa, solo lo manejan los de arriba Los empresarios se pusieron a la orden del día Melancolía tía, por lo que de verdad importa Un inmortal con frases en la horta Se ven, ártico, séneca, método, la conexión funciona, no hace falta más preludios Los SP y alegoría en ningún núcleo, ideología política, hacer votar al público Se ven, ártico, séneca, método, la conexión funciona, no hace falta más preludios Los SP y alegoría en ningún núcleo